¿Qué onda muchachos? Aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Link's Awakening Y bueno muchachos, pues el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos, si si si, del video pasado Y justamente estamos en la meseta de Tantal, si si, aquí es donde vamos a comenzar nuestra aventura Porque debemos de ir a las ruinas, si si si, así que bueno muchachos, vamos andando el camino, si si, pasamos ahí con el gancho Súper facilito, pero hay que irnos en lanchita, si si si, pero antes hay que hablar con el sujeto de esta cabaña Si si, vean, bueno vamos a hablar con él, dice, hola muchacho, te animas a andar un paseo en balsa por 100 rupias, está muy caro Me siento estafado Pero ok, vámonos, existen dos tipos de excursiones, bla bla bla, te embarques, ah ok, hay uno si siento, uno contra el reloj y el coleccionista Vamos a irnos por coleccionista, yo creo que es lo más sensato, para ir tranquis, para ir conociendo el paisaje Si si si, porque recuerdo que hay varias cosas escondidas en unas islitas que están por ahí regadas Así que bueno muchachos, vamos a andar por aquí por el agüita, ahí con el gancho es mucho más rápido Pero se necesita el gancho precisamente para pasar de este lado, ahí, porque aquí está lo bueno muchachos Uy, uy, cuidado, cuidado, eso, hay que regresarnos porque ahí, eh, ya ven, les dije que aquí estaba lo bueno, eh, pieza de corazón Y bueno, pues ya vamos cargados más de salud, si si, no sé cuántas piezas de corazón me faltan Pero bueno, eso lo vemos después, así que, hay cofre, 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 ok Ok, aquí que hay, 20 rupias, creo, y digo creo, que aquí en esta islita hay una caracola mágica, si 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 Y digo creo, eh, de verdad, ok, no hay nada, entonces vámonos Eh, nada más aquí, ay, se me olvidó poner el gancho, listo, ahora sí podemos ir bien tranquis Eh, y bueno, de preferencia, pues ir tomando las cosas que nos aparezcan las interesantes Aquí hay otra islita, vamos a ver si llegamos, eh, aquí sí debo estar, esta es la buena, esta es la buena, sí, sí, sí A ver, a ver, a ver, nada más me pongo la palita, listo Eh, les dije, les dije, ahí está la caracola mágica, hoy, así que bueno muchachos, ahora sí vamos a seguir con nuestro camino Que es precisamente hacia el sur, así que vamos a ver a dónde nos lleva esta marea Ojo que esta islita, ven esas escaleras, eso es mediante el templo, si sea donde debemos de ir Pero eso es después, mientras hay que agarrarlo, eh, lo posible de rupias para recuperar aunque sea la entrada Ya ven que pagamos 100, muy caro, muy caro, pero creo que con todas estas rupias ya alcanzamos ahí el boleto Ok, tomamos, ah, falta una de rupias, ah, ahí estamos, creo que era de 20, ¿verdad? Pero, ok, ya estamos de regreso, bueno, aquí ya, eh, a dónde teníamos que llegar Ay, cochinadas Eh, creo que vamos a intentar pasar aquí Oh, las bombas se hunden No me acordaba de eso, pero ok Uh, uh, uh Habemos cueva o así Yo iré solo porque soy bárbaro Eh, no recuerdo exactamente a dónde lleva esta cueva, así que, eh, yo creo que vamos a abrirla primero Ok Eh, mientras, pum, regreso al gancho A ver qué nos trae esta cuevita Que espero, uh, uy Habemos hadas, así que, por si falta Y nos hace falta de salud Eh, ahí estamos, nada más que la vamos a marcar en el mapa para que no se nos olvide Ahora sí vamos a las, eh, ruinas muchachos Según yo, recuerda, es por acá Algunos centímetros más tarde Eh, mientras, pues, vamos a ver si Por aquí alguna de estas Creo Hay una, hay caracolas mágicas también Sí, sí, sí Debe de haber una Y creo que es justo esta de aquí que está solita ¡Ay! Se los dije, se los dije Ok Pues ya tenemos más caracolas Está perfectísimo Eh, mientras, pues entonces vamos a abrirnos espacio A ver si podemos hacer algo con eso Esas horribles cosas Como arañas ahí todas Pero que muchachos, entonces ya Ah, miren, aquí está abajo Las ruinas Pero Creo que aquí, muchachos Este muchachón debe decir algo A ver, cuando el sueño del pez del viento se alarga La vida del héroe se apaga ¡Euuu! Muchachos, eso será spoiler Spoiler, dale ¡Euuu! Ustedes ya lo Verán en el final Sí, sí, sí De esta serie Así que bueno, muchachos No les hago spoiler Vámonos hacia las ruinas Sí, sí, sí Que es a donde debemos ir Ok Eh... No recuerdo exactamente La ruta que hay que seguir Pero Ok, vamos Hay que seguir despertando Estos vatos locos Ah... No los puedo matar así Entonces Forzosamente debe de ser con el arco Ok A ver, ¿alguno de estos Tendrá algo bueno? Creo que no Si no, ya lo investigaré Después Ok, vamos a... A ver por dónde es el camino Izquierda Sí, es para la izquierda Pero entonces vamos a deshacernos de estas molestias Para que de igual manera no nos hagan daño después Ok, vamos a ver si este de abajo Tiene algo nada más Pura casualidad Nada Ok ¿Lo echas? Entonces Esos slimes Slash Babosas O lo que sean Ay, no es por acá abajo Entonces Ah, es por acá arriba De estos locos Eh... Uh, bellota protectora Ok Nunca está de más Pero... No me hacía falta Así que Muchachones Vámonos Por acá Eh... Y además estoy revisando la verdad A ver si Alguna de estas cosas Me dropea algo bueno Y... Matándome Ya saben que... Yo recibo daño como si no hubiera un mañana Ok Eh... Pues ya Ya llegamos a las ruinas muchachos Uh... A ver si Eh... Aquí encontramos algo bueno Ay... Claro que sí, sí, sí Y va a haber este... Un... Unas escrituras ahí bien Padriuris Que tienen que ver con la historia Muchachos Sí, sí, sí Porque recuerden que el búho Me lo mencionó Que aquí vamos a encontrar respuestas Muchachos Así que A ver ¡Oh! ¡Corre perra! ¡Corre! Jefe, 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 jefe Se parece a Ganon Miren, vean, vean, vean Si lo ven así Se parece a Ganon De los celdas viejitos Sí, sí, sí Pero a ver Cómo se mata a este men Ok, ok Algo me dice que es Por la espalda Ok Hay nada, nada Y eso que ya tengo La... El super traje de Power Ranger Rocko Sí, el que pega más duro ¡Chinga! Este me va a matar No, no, no No debe de matarnos Así que vamos a probar Eh... Con... Bombas A ver, vamos a ver Si ahí le da Casi, casi Estuvo cerca de la espalda Pero... Ah, vamos a intentar Ahora con el gancho A ver si podemos Hacerle algo No, nada Eh... Ok, tampoco Es... ¡Ay, maldita sea! Pero a ver ¿Cómo diablos Mato a este men? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh... Vamos a intentar Nuevo con flechitas Pero ahora en la espalda Estás bien, p... Mijo ¡Bien, p... ¡Aaah! ¡Oh, oh! Y ahí están, muchachos Ya encontramos Cómo matarlo Uy, 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 uy Nada más hay que ser rápidos ¡Uy! Ya le quitamos el escudo Me pregunto Y... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿O sea, es cuando no salte? Cuando no te... A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? Sí de fácil estado Pero, oh Ojo que Esta es la llave del templo ¡Ayú! Llave del rostro ¡Oh! Ya sé qué templo es ese Ese templo es muy bueno Y también tiene figuras ahí Este... Curiosas Pero ya les daré ese dato Cuando estemos En el templo Sí, sí, sí Mientras vamos aquí Con polvitos ¡Flop! Aprender la luz Así que hay que revisar Dice A quien lea este mensaje La isla Koholing Es tan solo una ilusión ¡Oh! Habitantes, monstruos Cielos y mares No son más que actores De las escenas de un sueño En las escenas de un sueño Despierta al soñador Y la isla Koholing Se esfumará Como la espuma del mar En la arena Náufrago de la isla Debes conocer la verdad ¿Una ilusión? ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene ¡Muchachos! ¿A qué se referirá Esto? ¡Uy! Muchachos Esto Obviamente tiene que ver Con la Con la historia Muchachos Y justo aquí Es donde uno empieza A A tener pensamientos Bien extraños Y existencialistas Bien raros Pero que vamos a ver Que tiene El búho que decirnos Decir La litografía Ha permanecido En este lugar Durante muchos Muchos años A pesar De que asegura Que la isla Es tan solo un sueño Del pez del viento Nadie sabe Que hay de cierto En eso Ojo Tal como puedes Saber Lo que guarda El cofre Es imposible Saber si algo Es un sueño A menos Que despiertes El único El único Que lo sabe Con certeza Es el pez del viento Confía en tus instintos Algún día conocerás La verdad ¡Ay! Muchachos Esto se pone Cada vez más Enigmático Que nos Que nos querrá Decir El El buen Búho Pero No sé Muchachos Este Mientras vamos A ir ya directamente Al templo Vaya donde Aquí A poner la llave La llave Rostro Si no recuerdo Si llamaba Pero Ok Esto ya es Cosa más fácil Digo ya revisamos La parte Sur Por digamos Digámoslo así De aquí De las ruinas Entonces ya Nada más es cosa De irnos Pues directamente A la salida Vámonos Y pues bueno Precisamente Voy por la Parte norte A ver si aquí Podemos encontrar Algo Algún detallito Que alguno De estos vatos Deje Tenía entendido Que uno de estos Dropeaba algo Por eso estoy ¡Oh! De insistente Bueno no dropeó Aquí algo Pero Ojo que Es una escadrita Que trae ¡Oh! Caracola Se los dije Se los dije Se los dije A pesar de que Perdí ya Muchos corazones Llevamos completos De salud Y vean ¡Ah! Ojo que Si no hay salida Por aquí Entonces La entrada y salida Es por la parte De abajo ¡Ey! 346 minutos Más tarde Ok muchachos Vamos a Meternos aquí A la agüita ¡Ojo! 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 Que Aquí En esta islita Es como si entra El templito Sí, sí, sí Y justo hay que mover Este vato Y ¡Uh! Escaleras Escaleras que nos llevan Al templito Muchachos Sí, sí, sí Ojo aquí Ojo aquí Necesitamos el gancho Para pasear Si no Nah, nice Recuerden eso Porque si quieren hacer trampa Ahí Sí se puede Con las botas Pero ya En la parte del gancho Pues ya no Al menos Que hagan ahí Como un glitch Supongo Pero No lo sé No creo que se pueda Pero ahí están muchachos ¡Uh! La entrada Al siguiente templo Muchachos Que vamos a ver En el siguiente video ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! Ojo, ojo Que este tiene Un secretito Pero bueno Ya les estaré diciendo En el próximo video Es una No secretos Más bien una curiosidad Así que bueno muchachos Pues espero les haya gustado Este video Si es así Pues apóyanme con un like Suscríbanse Activen campanita De notificaciones Redes sociales Estarán en la descripción Del video Y bueno muchachos Pues ya saben que En el siguiente video Pues nos estaremos viendo Justo allá adentro Así que bueno muchachos Pues nos vemos En el siguiente video Adiós